Música Mi nombre del llamamiento y de Amós les damos a todos la bienvenida para este evento que por lo visto tiene una muy amplia convocatoria llegamos en conjunto con el grupo Amós es un grupo juvenil que independientemente de nosotros se formó hace unos pocos años pero nos descubrimos mutuamente y tenemos una coincidencia genético-ideológica del 90 y largo por ciento en las coincidencias con gran parte de las posturas frente a lo comunitario, frente al tema del conflicto medio oriente frente a temas que tienen que ver con la política nacional bueno, le paso el micrófono a la compañera Ana que va a ser la que va a presentar bueno, buenas tardes, buenas noches un poco como Marcelo decía esta es una actividad conjunta entre el llamamiento argentino judío y Amós que es una agrupación judío-argentina por el cambio político y social en primer lugar el señor Germán Schiller que es periodista, exdirector del seminario judío argentino Nueva Presencia fundador del movimiento judío por los derechos humanos asesor en distintos periodos de diputados de partidos de izquierda en la legislatura porteña ex candidato a vicejefe de gobierno a la ciudad autónoma de Buenos Aires y actualmente conduce el programa radial Leña al Fuego colabora en Página 12 y el periódico digital Izquierda Diario bueno, cada uno va a tener 15 minutos de exposición nos falta acá porque está más detrás y la idea es después abrir el panel a preguntas a debatir un poco y a escucharnos entre todas y todos buenas noches compañera, compañero, buenas noches antes que nada me alegró mucho escuchar a la compañera a la que conozco por primera vez porque entonces uno piensa hay continuidad y entonces siento continuidad escucho a la compañera y siento continuidad me veo yo gritando contra la Daya en otra época y me veo yo agitando contra el neoliberalismo y a favor de la mujer y a favor de los homosexuales y a favor de todo contra una comunidad reaccionaria y bordeando el fascismo bueno, me alegro mucho y antes que nada antes de entrar en materia yo siento la necesidad de expresar mi absoluta solidaridad con la marcha que hubo hoy la multitudinaria marcha que hubo hoy que es una más de las tantas que se están realizando movilizando en el país contra este régimen oprobioso que nos agobia que nos ajusta que quiere imponer los tarifazos y que es nada más que preservativo del Fondo Monetario Internacional dicho esto vamos a la materia el título de esta actividad de esta mesa redonda es desde cuando la colectividad judía giró a la derecha y tiene un subtítulo Daya una representación fraudulenta con el subtítulo no tengo ningún problema me pareció espectacular es lo que venimos sosteniendo de hace mucho tiempo la Daya es una representación fraudulenta hemos pedido muchas veces su disolución no sirve para nada hay que reestructurar la colectividad judía y decir Daya una representación fraudulenta me parece magnífico tengo alguna dificultad y lo digo de buena onda y con buena predisposición con el título de la actividad desde cuando la colectividad judía giró a la derecha ¿por qué tengo alguna dificultad? porque me suena algunos estereotipos y prejuicios que uno escucha de nuestros compañeros no judíos ¿y qué opinan los judíos de esto? ¿y qué opinan los judíos de lo otro? ¿y por qué van a votar los judíos? los judíos no existen Carlos Marx Federico Engels y Moisés Es en 1848 publicado en el manifiesto comunista que empieza diciendo la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases y la historia de la lucha de clases es para todos también para los judíos la Daya y las instituciones judías rectoras representan a la burguesía judía representan a las clases opresoras y siempre hubo derechas judías ¿de cuándo empezó a girar la derecha de la comunidad judía? las instituciones judías siempre fueron de derecha ¿de cuándo? desde que empezaron siempre fueron de derecha lo que sí hubo es lucha de clases que hubo ascensos y descensos lo que quizás tendríamos que analizar y no sé si lo vamos a poder hacer ahora es cuándo cuándo esa lucha de clases en la comunidad judía fue potenciada y cuándo descendió cuándo hubo mucha lucha de clases y cuándo hubo menos en las primeras décadas del siglo la lucha de clases era muy fuerte en la semana trágica los judíos masivamente salieron a la calle y la burguesía judía repudió a los que salieron a la calle y se alinearon junto a los opresores y querían que haya más represión y hay hasta una una organización que se llamaba Unión de Comerciantes Judíos que saludó a los represores que salieron a reprimir a los subversivos siempre hubo lucha de clases ¿cómo no va a haber lucha de clases? si buena parte de los sindicatos judíos buena parte de los sindicatos argentinos el idioma era el yiddish buena parte de los sindicatos el idioma era yiddish y entre tantas cosas que no he podido terminar todavía y espero alguna vez terminarlo es una historia del movimiento no una historia del movimiento sino la participación judía en los inicios del movimiento obrero argentino sindicatos enteros donde uno va todavía hoy y ve que las actas están en IDI todos los sindicatos de la aguja de la madera etcétera la lucha de clases siempre existió en la comunidad judía siempre existió en la comunidad judía y buena parte de sus sectores rectores han sido de la derecha en la década del 30 por ejemplo convivían los dos los dos eran la comunidad judía pero eran de otra cosa era parte de la lucha de clases así como había voluntarios numerosos voluntarios que fueron y se presentaron para luchar contra el fascismo en la España republicana y se alinearon en las brigadas internacionales encontré mucha documentación de denuncias sobre los comerciantes judíos de Buenos Aires que comerciaban con los alemanes y con los austríacos Carlos Zusevich Carlos Zusevich acá está en la Rilevi que fue el referente más importante que tuvo el grupo de familiares del atentado de la embajada de Israel él personalmente él vivió y contó cómo él peleó contra los comerciantes judíos de aquella época que comerciaban con los alemanes y al mismo tiempo estaban los judíos revolucionarios los judíos obreros los judíos de los sindicatos y los judíos que se alinearon con la España republicana en 1935 fue creada la DAIA un mito dice que al principio era muy bueno porque luchaba contra el antidimitismo y que después se fue pudriendo yo tengo mi teoría de que ese es un mito siempre fue reaccionaria tan reaccionaria que tengo algunas cosas sobre los orígenes de la DAIA dije que fue fundada en el 35 en el 38 en el 38 en noviembre del 38 un muchacho judío en París hizo justicia fue y ejecutó a un miembro a un integrante de la embajada alemana estoy hablando de Erschel Grinschpan el despelote que se armó en el mundo fue muy grande y dos o tres días después eso desencadenó la noche de los cristales el pogrón de los nazis lo interesante es estudiar algo que nadie estudia o por lo menos que no se dice que pasó en ese lapso entre la ejecución del alemán hecha por Erschel Grinschpan y el estallido de la noche de los cristales no interesante interesantísimo ¿por qué? porque por supuesto la iglesia católica salió a repudiar lo que había hecho el muchacho judío diciendo que era un hecho aberrante inclusive la izquierda inclusive la izquierda en Lumanité órgano del Partido Comunista francés salió que era era un acto de provocación de un judío en un momento en que no había que hacerlo pero esto es lo que más lo que más me interesó ¿qué opinó la dirección judía de lo que hizo Erschel Grinschpan? en la inmensa mayoría de las comunidades judías del mundo dijeron que era un acto irresponsable que era un acto irresponsable en Buenos Aires lo mismo en Buenos Aires lo mismo empezando por la DAIA empezando por la DAIA yo fui a la colección de Mundo Israelita y utilizan una palabra que en estos días está de moda dice lo que hizo este joven es irresponsable lo que había hecho este joven simplemente hacer justicia porque estaba maltratando a su familia entonces en la dirección judía especialmente la argentina dijo que había sido un acto irresponsable me acordé en estos días de este episodio porque en estos días que se discutió lo del tarifazo en el congreso el argumento de cambiemos era de que anular la ley era un acto irresponsable irresponsable esto irresponsable aquello dirá no tiene nada que ver una cosa con la otra no sé pero la palabra me hizo asociar pero estalló la noche de los cristales pobrón centenares de judíos muertos sinagogas quemadas negocios rotos etcétera hubo hubo reacción en el mundo entonces sí cambió cambió la situación pero no tanto no tanto ¿qué pasó en Buenos Aires en la noche de los cristales? ¿qué pasó con la daia en la noche de los cristales? el antisemitismo en ese momento y eso es interesante porque por los cambios que se han producido y eso es lo que hay que analizar ¿por qué se han producido tantos cambios? la lucha contra el antisemitismo en la Argentina en esa época en la fin de la década del 30 no estaba en manos de la daia no estaba encabezada por la daia ni estaba liderada por la daia estaba liderada por grupos no judíos especialmente por el comité de lucha popular contra el antisemitismo y el racismo y había un un dirigente de la liga argentina por los derechos del hombre famoso y muy querido Emilio Troise que encabezó encabezó esa lucha ¿y qué hizo Emilio Troise? se organizó un acto enorme gigante para repudiar la noche de los cristales y para repudiar el pobrón se hizo en el Luna Park donde hubo 30.000 personas 15.000 adentro y 15.000 afuera y el orador central había sido Elizondo de la Torre también habló Repeto y hablaron otros mientras tanto ¿qué hizo la daia? la daia hizo un pequeño acto en el Templo de Libertad que estaba el mismo que está ahora en el Templo de Libertad de la calle Libertad un acto con 100 personas pero lo importante no es eso sino que frente a la impresionante movilización que habían hecho los no judíos de repudiar ante el simitismo la daia sacó un comunicado que está en los diarios de la época yo lo saqué de los diarios de la época dice repudiando que haya gente que hable en nombre de la comunidad sin ser de la comunidad que la daia es la única la única encargada de hablar en nombre de los judíos y esto me hizo acordar un episodio que apareció ya protagonizado por el que habla 45 años después cuando en la época de la dictadura salió el movimiento judío por los derechos humanos a luchar por los desaparecidos también por el antisemitismo y la daia publicó ustedes pueden ir a los diarios la daia publicó extensas solicitadas que costaron enorme fortuna explicando que la daia era la única entidad autorizada para hablar en nombre de la comunidad judía dicho sea de paso como no me no me quiero perder nada ni borrar nada firmaron todas las instituciones a la daia inclusive el sionismo de izquierda lo decimos simplemente como dato como dato como dato de la realidad siempre fue siempre fue esa relación que tuvo la daia con el poder y que la compañía lo explicó brevemente muy bien hoy con el neoliberalismo antes con otros sectores de derecha hizo que la lucha contra el antitimitismo siempre fuera baladí siempre fuera baladí en tiempos recientes por ejemplo sale cada vez que Biondine dice alguna cosa sale a gritar contra Biondine que hay que hacerlo a Biondine hay que hacerlo pelota pero Biondine nada más que un payaso no es ni las fuerzas armadas ni la policía ni nadie importante pero en la represión del 18 de diciembre del año pasado represión feroz que hubo de la policía contra aquellos que salieron a manifestar contra la ley de jubilación de recorte jubilatorio uno de los represores era un nazi nazi declarado la daia se calló la boca no dijo nada está siempre con el tema de Biondine o que aparezca algún payaso que les haga parecer que lucha contra el antitimitismo por supuesto que como es la policía macrista y la daia es macrista no dijo absolutamente nada este tipo que no anoté lamentablemente no anoté el nombre de un represor que estuvo el 18 de diciembre pasado acá está acá está presente Fidel Lerner cuyo hermano Mario Lerner es una de las víctimas de la dictadura militar no es desaparecido sino muerto porque dejaron de sangrar el cadáver y su padre muchos deben haber conocido Gregorio Lerner fue un activista muy importante durante muchos años activista entre otras cosas de lo que en la década del 30 se llamó Die Arbeterschule las escuelas obreras judías las escuelas obreras judías que jugaron un papel importante Gregorio Lerner no sé si en la Universidad de Tel Aviv o de Jerusalén él testimonió sobre lo que fue esto es un fenómeno importantísimo que por supuesto estaba ligado al Partido Comunista pero eso es otra historia el tema que eran escuelas obreras que le daban contención a los chicos de los obreros judíos un senador fascista Marcelo Sánchez Sorondo que había sido ministro de Interior de Uribur y en el 32 o 33 era senador en el Senado hizo todo un informe sobre la íntima relación que existe entre el judaísmo y el comunismo y por supuesto incluyó a las escuelas obreras conclusión en el año 37 en la provincia de Buenos Aires fueron clausuradas en la provincia de Buenos Aires fueron clausuradas ¿por qué en la provincia de Buenos Aires? porque había un gobernador nazi que era Manuel Fresco y su ministro de gobierno que equivale al ministro de Interior en la provincia era quien era Roberto J. Noble que después fundó el diario Clarín bueno clausurado en las escuelas obreras clausurado en las escuelas obreras de las cuales Gregorio Lerner fue su baluarte ¿qué hizo la DAIA? ¿qué hizo la DAIA? nada absolutamente nada no hay una sola palabra de repudio no hizo absolutamente nada ¿por qué? porque decían que lo que se estaba lo que se estaba combatiendo era el comunismo y no el judaísmo un argumento un argumento que rigió siempre la DAIA preguntan ¿de cuándo se derechizó la DAIA? desde siempre pasó en la semana trágica cuando la DAIA no existía pero era otra DAIA con otro nombre y pasó en nuestra época en la época de la dictadura y pasó después digo DAIA pero en general yo cuando si ustedes habrán leído algunas notas mías o algunas expresiones yo suelo usar la expresión judaísmo oficial porque la DAIA no es si uno dice la DAIA uno lo se inscribe a una institución es todo el conjunto de lo que es el judaísmo oficial que incluye también al gobierno de Israel por supuesto para entender que para entender cómo es cómo ha sido la política de los de la del judaísmo oficial especialmente de la DAIA a lo largo del último siglo sería interesante repasar el discurso del presidente de la DAIA cada vez que hay un acto del gueto de Varsovia ustedes encontrarán con sopesa y dicen no puede ser sí puede ser puede ser qué es lo que uno puede encontrar en el discurso del presidente de la DAIA en los actos del gueto de Varsovia una condescendencia con el poder por ejemplo en la época Anilevich siempre fue el mismo fue el gran combatiente uno de los grandes luchadores del siglo XX pero para la DAIA cambia de acuerdo a la época en la época de la dictadura Anilevich fue un luchador antiterrorista uno lo lee en el discurso del presidente de la DAIA cuando viene Alfonsín Anilevich fue un luchador por la democracia pero este es un ejemplo digamos es un ejemplo secundario la más aberrante la más aberrante que encontré viene alrededor del año 63 en el año 63 era ministro ¿quién era ministro? digamos el gran ideólogo el que introdujo el gran propulsor del neoliberalismo en la Argentina que fue Álvaro Alzogaray era Álvaro Alzogaray y como acá veo que hay una gente mayor más o menos de mi edad la mayoría la mayoría mayores no, mentira pero ustedes recordarán muy bien los famosos bonos de Alzogaray que nos volvieron locos que es un anticipo un anticipo de lo que tenemos ahora es un digamos fue una un preámbulo de lo que lo que estamos viviendo ahora bueno en el año 63 acto del gueto de Varsovia el presidente de la DAIA dijo que la mejor manera de honrar amor de Jadon Aliyevic era suscribirse a los bonos de Alzogaray entonces los compañeros de Amós y del llamamiento que preguntan de cuándo cuando giró la derecha la colectividad la DAIA no giró nunca la derecha siempre fue la derecha fue de derecha y siempre se adaptó al régimen imperante por ejemplo es interesante por supuesto que las aberraciones que hemos sufrido en la última dictadura militar son incomparables pero hubo otras dictaduras que también había que pasarla y una de las dictaduras anteriores fue la dictadura de Honganía la llamada revolución argentina que fue entre el 66 y el el 66 y el 73 66 73 o sea del momento que derrocan a Ilia hasta que sube hasta que sube Cámpora especialmente en el cuatrieño 66 70 el más duro que fue el de Honganía en 70 Honganía lo echan los propios militares 66 70 ¿cómo actuó la comunidad judía en 66 70? ¿cómo actuó el judaísmo oficial? ¿cómo actuó la DAIA formando instituciones que sean afines al régimen y que estén cerca al régimen se formó una institución de la cual se habla poco que duró muchos años y tuvo su cuarto de hora que fue se llamaba Casa Argentina de Israel en Tierra Santa ¿quién era quién era la presidenta de esta institución? como decirle quién era la presidenta ustedes se van a dar cuenta entonces cómo venía la mano la presidenta era la esposa del general Julio Alzogaray y por si eso fuera poco uno de los que hizo el golpe contra Ilia y le dio el poder a Honganía fue el general Pistarini no me acuerdo el nombre general Pistarini Juan Pistarini ¿qué pasó con Pistarini y la comunidad judía? la comunidad judía entre otras cosas que habría que analizar ahora no hay tiempo fue una sobre todo en los últimos 60 70 años fue una comunidad banco dependiente nos recordamos muy bien la etapa de Banco Mayo y Banco Patricio antes del Banco Mayo y Banco Patricio estaba el Banco Comercial y el Banco Israelita bueno por supuesto a Pistarini el que hizo el golpe contra Ilia uno de los feroces fascistas de la época los pusieron en el directorio del Banco Comercial que es una de las formas una de las formas de insertarse en el régimen así que una vez más pregunto si se pregunta de cuándo giró la DAIA o la comunidad judía a la derecha bueno desde siempre me salteo porque no hay tiempo pero tenemos que ir a la dictadura podemos hablar de la época de Frondice de Ilia no tendría sentido tendríamos tendríamos varias horas la dictadura la dictadura ya no no hay mucho ustedes ya han escuchado mucho han visto mucho saben mucho la dictadura la comunidad judía estuvo con la dictadura militar no hay vuelta que darle por más que blanqueen que saquen libros videos películas que Shlomo Slutsky quiera blanquear el MAPAM no es cierto el MAPAM fue cómplice de la dictadura militar también el MAPAM se lo podemos demostrar todo el tiempo porque yo lo sufrí lo sufrí con los Shlickim que me venían todos los días en Bromar cuando hacíamos nueva presencia y sabíamos que nos podían llevar en cualquier momento pero eso era parte de la regla del juego el sufrimiento cotidiano lo tuvimos con la comunidad judía que todo el tiempo nos estaba golpeando que lo que estábamos haciendo era un suicidio una irresponsabilidad para irresponsabilidad otra una vez más bueno entonces yo simplemente no quiero ahondar en ese tema porque lo conocemos mucho lo he sufrido mucho y muchos me preguntan ¿por qué no escribiste nada sobre una presencia? porque no puedo todavía están los traumas que me dejó y acá tengo a un colaborador estrella en una presencia que está al lado mío como fue Ricardo Ricardo Feierstein sabe bien lo que hemos sufrido y lo que pasamos y lo que pasamos y lo que pasamos era muy poco con relación a la dictadura militar a nosotros no nos torturó nadie los que nos torturaban eran los de la DAIA todos los días a cada hora no nos torturaban con picana eléctrica nos torturaban de otro modo presionándonos presionando a la empresa en fin todavía no se escribió esa historia simplemente lo digo muy de pasada y como simplemente como dato complementario para entender al judaísmo oficial de esa época tengo dos dos elementos la primera cuando se celebró hace cuando fue hace y hace unos ocho o nueve años se hizo un homenaje a nueva presencia en la puerta donde existió donde hablaron los Valdobajer Viñas y otros una madre desaparecido Frida Rosenthal madre de Luis Ricardo secuestrado el 31 de agosto de 1976 leyó un comunicado que suscribieron 15 familiares de detenidos desaparecidos judíos ese comunicado decía entre otras cosas no hace falta que yo diga más nada de lo que dijeron las madres la alta jerarquía de la iglesia y las fuerzas armadas decía el comunicado dos de los protagonistas de la criminalidad de la dictadura militar pidieron perdón sabemos que fue un acto hipócrita para adaptarse a los nuevos vientos políticos porque de ningún modo están arrepentidos de lo que hicieron como autores y cómplices en cambio los nuestros los del quehacer institucional judío argentino y los distintos gobiernos israelíes ni siquiera eso y en los últimos tiempos han desatado una feroz ofensiva de autoblanqueo para ocultar su complicidad René Eppelbaum una de las fundadoras de Madre de Plaza de Mayo acuñó aquella frase que se hizo carne entre nosotros no quisiéramos enterarnos que nuestros hijos judíos fueron asesinados con armas israelíes esto lo leyó en nombre de 15 familiares una de las madres pero lo más interesante quizás lo más duro lo más fuerte lo escribió María Gutmann en innovación en enero del 2003 lo escribió en oportunidad de que el gobierno de Israel que había sido cómplice de la dictadura de pronto quiso blanquearse y mandó aquí a una delegación encabezada por Pinja Zavidi y esto es lo que escribió entre otras cosas María Gutmann integrante de la asociación Madre de Plaza de Mayo publicada en innovación enero del 2003 he leído con atención este escrito aberrante que es el informe oficial de Israel sobre los desaparecidos judíos en Argentina no me sorprende el descaro y la desfachatez de las autoridades israelíes que no dicen absolutamente nada de su nefasto papel en esa época Israel al igual que sus patrones norteamericanos le dieron a la dictadura apoyo económico político moral y armamentístico nuestros queridos hijos sufrieron una doble persecución por parte de los fascistas uniformados que los torturaron e hicieron desaparecer y también por parte de los fascistas judíos que armaron a los asesinos con el agravante de que los fascistas judíos le reprochaban a nuestros hijos su militancia con el argumento terrible y sectario de que no recibían educación sionista ¿cuántas veces nos dijeron a las madres semejantes tonterías? infinidad de veces y nosotras además de haber sufrido la tragedia de la desaparición de nuestros hijos teníamos que soportar encima los reproches de los burócratas del aparato sionista ¿qué querían los señores de la DAIA y del gobierno de Israel? ¿que nuestros hijos fueran corruptos y reaccionarios como ellos? nuestros hijos fueron generosos y abiertos y entregaron sus vidas luchando por una sociedad socialista nuestros hijos eran revolucionarios y nunca se hubieran prestado a someterse a los dictados de la derecha y menos de la derecha judía que es tan putrefacta y antihistórica como la derecha no judía yo no me olvido de la prédica espantosa de la revista La Luz que dirigía el señor el Necabé los nuestros los judíos los de la DAIA los del gobierno de Israel no tomaron una iniciativa similar a la de los militares y la iglesia aunque sea por oportunismo en realidad a mí sinceramente no me interesa ni el perdón de la DAIA ni el perdón del gobierno de Israel pero todos ellos son tan soberbios y omnipotentes que ni siquiera están dispuestos a hacer ese pequeño esfuerzo cuando vino el señor Abibi a hacer su show para blanquear el papel sombrío de Israel en aquellos años de terrorismo de Estado la mayoría de las madres y familiares desaparecidos judíos no nos prestamos al juego quienes sí lo hicieron allá ellos y por si alguna duda cabe es muy importante lo que dice en el final María Gutmann integrante de la Asociación Madre de Plaza de Mayo amo a Israel amo a Israel tengo allí familiares y voy cuando puedo pero amo a la Israel de la clase obrera de la izquierda de los luchadores por la paz con los palestinos no amo a la Israel de Ariel Sharon ni amo a la Israel de la hechiste reaccionaria y mucho menos a la Israel del señor Abibi cuando en 1982 vino Shamir entonces primer ministro de Israel se refiere a Yitzhak Shamir cuando en 1982 vino Shamir a Buenos Aires no nos quería recibir la delegación de madres era muy numerosa había judías judíos y no judíos y después nos atendió unos pocos minutos por compromiso cuando lo presionamos para que nos atendiera a todas y no a dos o tres como él pretendía Shamir es un fascista y yo soy antifascista también lo era mi hijo y yo soy profundamente orgullosa de los sueños revolucionarios y de las luchas de mi hijo que era judío y a lo mejor fue asesinado con armas israelíes María Gutmann madre asociación madre de Plaza de Mata me estoy llevando el tiempo pero no puedo estoy tentado algunas cosas que tengo que creo que son importantes para entender un poco lo que pasó en esa época datos que no son no son muy conocidos la juventud judía la juventud judía tenía un papel importante en la comunidad judía antes de la dictadura y se la escuchaba porque era un factor de presión no porque les gustaba por supuesto que después de la dictadura empezó una represión feroz interna la represión interna fue terrible lo primero que hicieron es disolver la juventud sionista socialista que era un grupo importante fue antecesor de Amos seguramente o antecesor de muchos de muchos de nosotros peleó peleó con mucho con mucha con mucha mucha energía tanto que muchos de ellos al ser disuelta la juventud sionista socialista que perseguía en la comunidad se integró a la guerrilla un camino lógico muchos de los judíos que se integraron a la guerrilla se integraron porque no han encontrado un espacio para luchar por la justicia social en el campo judío no tenían un marco no porque a lo mejor era lo que mejor les convenía sabían todas las limitaciones y todas las contradicciones de la guerrilla sabían que había mucho antisemitismo también hay que decirlo pero se integraron porque tenían avidez por la justicia social tenían avidez por la justicia social por luchar por el socialismo en la comunidad judía no lo encontraron porque estaban siendo perseguidos y hay un episodio interesantísimo interesantísimo había un movimiento de juvenil sionista se llamaba DROR no sé si existe todavía DROR el DROR tenía un Yelías un emisario me olvidé el nombre que sacaba un periodiquito sacaba un periodiquito el periodiquito era inocuo inocente ingenuo nada no tenía ninguna importancia traía la traía la información del majané del campamento la información institucional y nada más pero en la organización sionista argentina que entonces estaba en la valla 17-18 mandaron quemar la edición de esa revistita ¿por qué mandaron a quemar la edición de esa revistita si no tenía nada? si lo único que decía era actividades de la TNUA ¿por qué? porque se llamaba LOHEM se llamaba LOHEM en hebreo LOHEM quiere decir el combatiente y el combatiente era el órgano del ERP del Ejército Revolucionario del Pueblo y tuvieron miedo que los militares pudieran asociar una cosa con la otra mandaron quemar una edición hay testigos de eso en fin sigo son telegráficamente en la época de la dictadura militar empezó al ser disuelta las juventudes las juventudes sionistas de centro izquierda las juventudes laicas las juventudes progresistas entró la religiosidad la religiosidad la religiosidad que hoy conocemos que también nos agobia yo no soy antireligioso soy anticlerical nos agobia el clericalismo judío nos agobia nos agobia y esto empezó en la época de la dictadura casi podríamos decir donde empezó empezó en la época de la dictadura con el retroceso de los sectores laicos que estaban absolutamente de manos atadas y perseguidas por las autoridades de la comunidad ahí empezó por ejemplo el centro hebreo Yoná de la calle Acevedo con Gustavo Peretni que el amigo de Feierstein le digo amigo porque tuvo polémicas encarnizadas con él quizá uno de los fascistas más más terribles que dio el campo judío como líder de esa comunidad en fin seguimos de largo otro episodio que ya una vez lo dije por televisión al final de la dictadura a los finales de la dictadura un policía se quebró Peregrino Fernández se quebró y estando en Europa empezó a cantar todo lo que pasaba y no era poco hablaba de los aviones hablaba de las muertes en fin de todas las cosas terribles que estaban pasando en la dictadura en Holanda lo agarraron dos amigos míos uno murió que fue Eduardo Luis Dualde que fue ministro de derechos humanos del kirchnerismo el otro Vicente Citolema que puede testimoniar esto que es un gran escritor un gran intelectual le hicieron una entrevista y él contó todo y entre las cosas que contó Peregrino Fernández policía es que recibían instrucción militar antisubversiva de un miembro de la embajada de Israel Erzlin Bar Erzlin Bar podría entrar más en detalle ya no hay tiempo pero simplemente datos de cuando empezó cuando giró a la derecha la comunidad judía desde siempre bueno 2001 la DAIA homenaje al Fino Palacios y a la y a la y a la policía algo terrible porque el Fino Palacios era en ese momento el jefe de la unidad antiterrorista plagada de fascistas un nazi antisemita de primera la DAIA le rindió homenaje contra ese hecho publicamos nosotros un artículo en innovación un homenaje aberrante fue en el 2001 y leo simplemente el último párrafo que es el que nos interesa porque prácticamente es la conclusión de todo lo que estamos hablando acá sinceramente no sé a esta altura del partido a quien represento si es que soy representativo de algo pero a pesar de todo en este caso me siento con derecho moral para exigir no sólo la inmediata renuncia de estos dirigentes sumisos al poder Shkatlanim en la gráfica expresión hebrea sino también la disolución de la DAIA ente corporativo y al margen de la voluntad política de la mayoría de los judíos argentinos para empezar a reconstruir a la comunidad judía sobre bases democráticas y participativas lo dijimos en el 2001 en el 2001 y este homenaje fue en el 2001 pocas semanas antes del argentinazo es decir siempre fue esto me hace agarrar la película de Woody Allen Bananas donde hay una escena en medio de una guerra organizada por la CIA entre dos en un país latinoamericano entre dos bandos se están tiroteando aparece aparece un judío pidiendo para la campaña unida porque mi cintura fuera de la historia es lo que es y que tengo que terminar y bueno ya termino ya termino bueno no puedo evitar el tema AMIA simplemente el tema AMIA el caso Nisman que hoy tuvo tuvo la actualidad cortito el diario Arez es titulado por 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 el por el gobierno de Israel como un periódico ultra izquierda en realidad no es ultra izquierda el diario Arez es simplemente un periódico progresista el mejor diario de Israel el diario más prestigioso y un periodista Nisman murió o lo murieron el 18 de enero del 2015 nueve días después el 27 de enero el periodista Meyer Margalit publicó esto en Arez y escuchen bien porque no tiene nada que ver con lo que uno escucha sobre todo en la comunidad judía acuso a los dirigentes de la comunidad judío argentina de estar sirviendo los intereses de la peor derecha el memorándum firmado con Teherán es sin duda controversial y problemático pero no a la altura de los negocios de armas de Israel con la junta militar argentina durante la dictadura militar de 1976 Nisman estaba infectado por la obsesión contra Irán que Israel le dio perdón estoy leyendo mal Nisman estaba infectado por la obsesión contra Irán que infectó a la comunidad judía entera se lo proveyó de materiales que Israel le dio y fue usado por el ala derecha para promover un hecho político que probablemente él nunca quiso y termino termino porque me piden que termine yo tenía mucho y no seguiría yo tuve oportunidad de entrevistar al periodista Jorge Urien Berri de La Nación y le dije si hay un enemigo mío es La Nación pero la nota que vos publicaste el 10 de noviembre del 2006 es una obra maestra que la tengo como la tengo en mi cabicera ¿por qué es una obra maestra? porque acá dice todo dice una cuestión de fe no de pruebas se refiere a la acusación de que Irán es el culpable de la masacre de la AMIA y antes que antes que lo de la DAIA me caigan encima el régimen de Irán el régimen de Irán me repugna parejo es un régimen fascista y teocrático no tengo nada que ver con el régimen de Irán pero como dijimos a los 6 meses del acto que hicimos en el San Martín están utilizando a los asesinos de allá como taparrados de los asesinos de acá y Urien Berri dijo no hay ni una sola prueba de que Irán haya tenido nada que ver esto es una decisión política de Israel y de los Estados Unidos y y es bueno es bueno subrayarlo porque también lo digo muy de pasada porque esto tendríamos también de estar varias horas el atentado a la AMIA fue una continuidad del terrorismo de Estado y los responsables son la policía y los servicios de inteligencia o como dijo el gran poeta Juan Gelman si la SIDE investigara realmente lo que pasó con el atentado a la AMIA se encontraría consigo misma y ahora si termino en serio ahora si termino en serio las 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 sagradas escrituras para decirlo de algún modo los los libros los libros sagrados del pueblo judío la Torah el Tanaj el Talmud etcétera son algo demasiado importante para dejarlo solo en manos de los religiosos por eso me arregla me alegra enormemente que un grupo laico progresista yo diría de izquierda si haya titulado a Moss porque toma como referente a un gran profeta social que luchó contra la oligarquía de su tiempo y merece ser destacado y lo digo esto porque esto ya lo dije en alguna otra oportunidad hay un libro importante que tradujo el gran el inolvidable el Yau Toker que se llama Pirkei Abot que es parte del Talmud en el Pirkei Abot hay un hay un aforismo en idioma arameo que dice en idioma arameo al titvadá la rayut que traducido al castellano quiere decir no te acerques al poder no te acerques al poder el judaísmo oficial el judaísmo derecha el judaísmo neoliberal el judaísmo que está con los tarifazos el judaísmo el judaísmo que está en la vereda de enfrente nuestra siempre estuvo con el poder el que habla trató siempre de estar contra el poder trató no sé si lo logró trató de estar contra el poder y tengo necesidad de terminar con dos aneotas pequeñas que avalan lo que estoy diciendo mis dos mis dos momentos más más emotivos de los últimos tiempos fue el año pasado enero del año pasado cuando en Moreno realizamos un acto o hablé en un acto contra el gatillo fácil que es una de las lacras de la Argentina en la Argentina de Macri solamente hay más de 300 argentinos asesinados en forma inerme por la policía en fusilamientos o tortura bueno cuando me presentaron me presentaron la compañera que de una una chica pobre de un barrio pobre Moreno es uno de los lugares más más golpeados más empobrecidos de Gran Buenos Aires me presentó como un destacado miembro de la comunidad judía por supuesto le aclaré que sí soy judío y me siento muy orgulloso y yo lucho yo soy un revolucionario que lucha desde la identidad judía pero no soy destacado pero lo importante es como me presentaron y que me vieron como me vieron positivamente y que en este momento yo diría yo que no soy religioso digo dije los milagros existen y el segundo episodio es parecido y termino porque es culinario y a esta hora es bueno esto pasó hace dos o tres años falleció el fundador el fundador del bloque piquetero nacional uno de los fundadores que es Antonio Vito entonces en la Villa 31 un grupo decidió denominar a Antonio Vito a un local a un local un local de esparcimiento de la Villa me invitaron a la inauguración por supuesto hablé y fui muy bien recibido pero lo importante fue lo que vino al final yo sentía el olorcito que venía de los choripanes pero no sentí lo otro ¿qué dijo la compañera que dijo la compañera que cerró el acto? dijo compañeros terminamos el acto gracias por haber venido ahora vamos a comer unos choripanes y en homenaje a nuestro querido Herman hicimos cnilles y con esto cierro porque esto es el emblema que en la Villa 31 yo haya podido comer cnilles hechas por las compañeras de la Villa esto es muestra el camino que hay que emprender no el camino de la DAIA el camino reaccionario con los que están con el tarifazo y con la oligarquía sino con el pueblo con el pueblo que sufre con los trabajadores con los villeros con los desocupados gracias bueno Herman es un maestro para nosotras y nosotros es un maestro para pasarse de tiempo también nos sentimos honradas y claramente es un libro de historia viviente con con horas de conocimiento para convidarnos así que gracias Germán él se sentía mal hoy y vino igual y eso es convicción pura y militancia así que se siente en cada palabra que decís muchas gracias Germán sigue Ricardo Ricardo es escritor arquitecto periodista director editorial de los sellos nueva presencia Pardez Milá Amia y acervo cultural editores publicó más de una veintena de libros novelas cuentos poesía y ensayo más recientes póker y escedrez la comunidad judía desde sus libros de 2016 bien buenas noches también quiero decirles que previamente a que Herman comience a hablar habíamos arreglado que yo le cedí algunos minutos porque como nos conocemos hace tanto tiempo conocemos también nuestras fortalezas y nuestras debilidades quizás basado en ellas es que voy a hacer un bueno tal vez en razón de ese conocimiento voy a atreverme a hacer lo que hace un buen judío que si tiene frente así una discusión ¿por qué va a evitarla? con lo cual quiero agregar un matiz no diferencial sino agregar un matiz a la exposición de Herman que es una exposición vital porque él fue autor y protagonista de esos años que pasamos juntos y los que siguieron desde luego en un papel principal que era el director y el fundador y el ideador de la publicación el tema es que es un asunto bastante triste porque uno puede recordar triste entre comillas puede recordar que en los años 70 nos reuníamos en situaciones similares a esta para apostar cuando llegaba la revolución cuántos años faltaban para transformarnos en un país socialista recuerdo una obra teatral que se dio en timbre 4 donde había viejos militantes izquierdistas que hacían relatos testimoniales armaban toda una obra y una de las intérpretes dijo que hacía 30 años que ella estaba militando en el partido comunista y tuvo una vez una reunión con Héctor Agosti digamos el mayor intelectual uno de los mayores intelectuales del partido y le dijo compañero hace 30 años que estoy trabajando por este futuro que está por llegar pero como yo no soy tan joven ¿me puede usted decir cuánto falta para la revolución? y entonces Agosti de manera muy inteligente dijo mire de acuerdo a todos los estudios que nosotros hemos hecho de los ciclos históricos de avance y decadencia calculo entre 4 y 5 años quiero decir que lo que lo que pretendo encontrar en este matiz diferencial con Herman es una interpretación algo más reflexiva todo lo que él dijo es absolutamente cierto y verdad incluso me recordó algunos momentos no especialmente felices como cuando el NECAB escribió un editorial de la luz que debe recordar denunciándome con todos los datos nombre apellido diciendo que era el intelectual subversivo quinta columnista infiltrado en la comunidad y pidiendo que por favor terminen conmigo pero después encontré una frase de uno de mis maestros declarados por mí que es Sartre que me levantó el ánimo y lo que Sartre escribió fue no perdamos nada de nuestro tiempo quizá los hubo más bellos pero este es el nuestro y nuestro tiempo hoy me parece es entender que hay procesos históricos profundos que deberíamos visualizar para saber cómo seguir hay una una metáfora de un neurocientífico que yo me atrevo a plagiar que dice que Argentina es un país cuyos hospitales son guardias de urgencia el hospital tiene a la entrada una guardia de urgencias para atender los problemas del día las ambulancias que llegan las vacunas los accidentes los heridos atrás de la guardia hay un hospital entero que tiene quirófanos que tiene ciclos de estudios que tiene diversas especialidades que tiene infinidad de cuestiones más pero habitualmente el centro nuestro son las guardias de urgencia y lo mismo nos pasa creo políticamente y este es el tema que propongo para una buena discusión salir de la guardia de urgencia e ingresar al hospital y lo que hay me parece que diferencia esta época de los demás es que no es que la comunidad judía haya girado a la derecha y como bien lo dijo Herman siempre hubo gente de derecha sobre todo en la comunidad oficial que tenía la responsabilidad de negociar con el gobierno de turno cuestiones que debían abarcar a toda la comunidad no lo estoy justificando estoy diciendo que es una labor distinta y que naturalmente se dedicaron a eso y a mí me cuesta comparar no sé a un Isaac Golden presidente de la DAIA en los años del caso Cirota con Ariel Coensabán creo que no es lo mismo que ha pasado algo en el medio tuve oportunidad de hablar con un alto dirigente comunitario en otra situación más de tipo amistoso yo fui presidente de la mayoría de las instituciones me decía que nunca había pasado algo como lo de Coensabán y mi pregunta es cómo esta persona llegó a ser presidente de DAIA y me dijo muy sencillo vos mirás las cosas desde afuera yo las miro desde adentro primero fue tesorero de DAIA con algunas historias que ya se conocen después fue tesorero de AMIA y ahora es presidente de DAIA el presidente hoy no tiene que ser ni el más inteligente ni el más político ni el que más sepa de cultura judía ni la mejor persona la persona que recauda mejor de tesorero a presidente entonces acá ha habido un cambio que afecta a todo el pueblo judío no solo a la DAIA a los representantes a las instituciones a los religiosos a todo el pueblo judío que no es una invención mía sino que tiene que ver con los estudios que los analistas algunos americanos como Michael Lowey que es un brasileño y otros europeos como Enzo Traverso coinciden en que el siglo de la modernidad de 1875 a 1975 por poner una fecha fue el siglo donde el pueblo judío fue mucho más progresista que en los 40 años de la posmodernidad no hace falta mencionar antecedentes a la mayoría de ustedes los conocen el grueso del comité central del partido bolchevique ruso que toma digamos el palacio en octubre eran mayoría absoluta de judíos el chiste que se cuenta que no sé si es chiste en cada broma y mitad de verdad me decía siempre mi padre es que cuando se reunían hablaban en yiddish y cuando de pronto llegaba Lenin decían vino el boy pasemos al ruso y algo de eso había porque yo recuerdo que los libros de Tacuara y Tiguara y Rastauradora que yo joven leía para solazarme un poco un libro me acuerdo el autor Esteban Malani se llamaba judaísmo y comunismo y lo que hace es un detalle genealógico de cada uno de los integrantes del comité central del partido comunista bolchevique que eran todos judíos eso siguió siguió con Rosa Luxemburgo siguió con la presencia judía numerosa en grupos progresistas izquierdistas siguió con la inmigración judía a la Argentina que quizás por su pertenencia quizás por su pertenencia una clase social más bien baja fueron los creadores de las cooperativas como mencionaba Herman de sectores dentro de partidos progresistas no hace falta recordar que un sector importante del partido comunista estaba relacionado con la comunidad y tenía casi una institución aparte y esto fue durante muchos años así lamentablemente llegó hasta los años 70 también publicamos en Milá un libro en colaboración con COSOFAM la comisión de solidaridad con familiares de desaparecidos de Barcelona con una lista de los más de 1.800 personas de ascendencia judía o judíos activos desaparecidos sobre un total de 30.000 eso representa el 6% es decir 10 veces la proporción que los judíos tienen en la Argentina de modo que hasta esa época era muy normal que en todos los partidos de izquierda progresistas o de centro izquierda hubiera muchos judíos muchos judíos incluso en el año 87 88 fundamos con Gregorio Pimós que le autó que le otras personas una asociación de judaísmo laico y humanista que funcionó durante 8 o 9 años con Gregorio Lerner con Gregorio Lerner como sí como Pilar que permitió el avance de esa asociación y tuvimos un éxito enorme enorme las personas que se acercaban a esa asociación encontraban por fin un lugar donde estar fueran matrimonios mixtos fueran personas progresistas fueran gente que no quería tener que ver con este matiz reaccionario a propósito de reaccionario quiero agregar algo que me parece justo que también hubo un matiz progresista lo que Herman cuenta de el Inbar es cierto pero también es cierto que en la misma época un funcionario de la embajada Recanati pudo salvar rescatar muchos guerrilleros de origen judío que fueron enviados a Israel eso también es cierto decenas que pudo sacar del país de modo que siempre hay un matiz que convendría agregar ahora ¿por qué nos importa esto a nosotros? porque una vez más pasamos a ser minoría siempre fuimos minoría como judíos no éramos tanta minoría como progresistas ahora sí lo somos y la minoría tiene que ver con un estilo de ser que el pueblo judío ha ido perdiendo una de las anécdotas que yo suelo contar es que tengo la impresión psicológicamente que el judío se identifica siempre con el que va perdiendo cuando hay una pelea de box por ejemplo en el tercer round que a uno le están dando una paliza uno dice bueno ojalá que reaccione pobre tipo si el tipo reacciona y los otros tres rounds se impone uno dice no que gane el otro porque ahora es el otro que está cobrando uno siente eso que pertenece a la modernidad esa cosa de solidaridad con el que está siendo castigado que en definitiva digamos lo que ha escrito Emanuel Levinas la solidaridad con la viuda el huérfano y el necesitado es la esencia de la tradición judía eso es lo que se ha ido perdiendo y hoy todo el pueblo judío ha virado a la derecha como el mundo ha virado a la derecha lo que pasa en el mundo es coherente con lo que pasa con los judíos los judíos están en el mundo y piensan más o menos como piensa el mundo en la época cuando no existía Israel solo había diáspora era algo distinto la cuestión y esto es otro tema que no vamos a desarrollar pero era algo distinto en este momento cuando hay eran más cosmopolitas los judíos más preocupados por lo que sucedía y es interesante que los judíos que determinan el pensamiento de esta época Freud Marx Einstein eran todos agnósticos no eran religiosos y era un pensamiento o es un pensamiento progresista entonces digamos que la influencia que esto tiene en la actual situación política se basa sobre todo en la Argentina acá es el punto donde vamos seguramente a discutir un poco en otra frase de otro maestro Julio Cortázar él dice un puente no se sostiene de un solo lado piensa en la frase un puente no se sostiene de un solo lado si yo quiero ser judío y argentino el puente tiene dos lados y si los dos lados no hacen práctico este puente la gente no circula por allí de modo que junto al tema de vuelco a la derecha de gran parte de la comunidad del pueblo judío la otra cosa que encuentro es gran parte de judíos que no se sienten identificados ni con esta institución ni con esta conformación ideológica de la comunidad y necesitan otra cosa y para esa otra cosa lo que necesitan es primero temas prácticos es decir un lugar donde estar y segundo temas ideológicos judíos necesitan saber quién es hoy un judío qué es hoy un judío qué es un judío argentino y esto es lo que me parece que está siendo abandonado en función de una participación de la guardia del hospital digamos de una participación en cuestiones políticas que es importante es necesario pero no es lo único que hay que hacer porque si no el puente si no tiene los dos apoyos no funciona yo sé que esto es polémico y justamente de lo que se trata de provocar porque si no uno para qué va a venir acá entonces entonces pienso que sobre este punto podríamos cambiar impresiones y encontrar otros matices que no definan lo que ya está definido y que Herman explicó muy bien que la DAIA siempre fue de derecha que la comunidad judía siempre tuvo lucha de crases que los mismos judíos cuando salió la ley de residencia de Canea a principios del siglo XX fueron al Ministerio Interior pidiendo que por favor expulsen a todos esos judíos los maximalistas como lo llamaban los extremistas porque hacían quedar mal a la comunidad entonces eso existió siempre y seguirá existiendo el tema es qué hacemos para juntar estos dos extremos del puente si es que hacemos algo porque si no hacemos algo el riesgo del extremo judío del puente es que termine y por eso se habló acá de los sionistas de izquierda y del general de la gente progresista que sigue siendo sionista minoritario y aislado del resto de la comunidad y del otro lado si no tratamos este tema se están dejando de lado pertenencias simbólicas que son fundamentales en el análisis de la cuestión muy importante la AMIA no tanto la DAIA pero la AMIA el hospital israelita el asilo son parte de la historia comunitaria el cementerio incluso hoy y la gente mayor pero también sus hijos también sus nietos están muy identificados con esa historia entonces lo que se trata me parece es o de integrarse si es posible a una lucha que también incluya lo comunitario o crear otra comunidad que en definitiva es lo que han hecho los norteamericanos es lo que han hecho los argentinos Sergio Berman creó su comunidad la fundación judaica Marshall Meyer creó Betel es decir van creando comunidades o lugares de reunión también familiares no solo personales y también de entretenimiento y de cultura no solo ideológico que permitan agrupar a esa enorme cantidad de judíos que no están identificados lo último la anécdota que ya conté varias veces que se contaba en los pasillos de AMIA como tuve 20 años ahí adentro la escuché creo que es cierta cuando se reúnen una vez el presidente Néstor Kirchner y Abraham Cahul el presidente de AMIA Cahul Báy le dice yo vengo acá en representación de los judíos argentinos entonces Néstor le pregunta ¿cuántos socios tiene la AMIA? 20.000 dice bueno pero lo que según yo sé hay 200 y pico mil judíos usted viene en representación del 10% de los judíos argentinos que me parece que esto es efectivamente así en términos proporcionales eso es todo bueno bueno por último va a hablar Jorge Elbaum que es sociólogo doctor en economía docente universitario periodista ex embajador y titular del llamamiento argentino Julio gracias bueno gracias buenas noches hola que tal yo me voy a parar porque igual no hay mucha diferencia siempre hago el mismo chiste este y me resulta incluso más fácil hablar bueno en principio yo estoy muy agradecido por las participaciones les comentaba antes informalmente que en mi inicio de la práctica y de muchos de mi generación de la práctica política en los años 70 y sobre todo aquellos que teníamos formación judía tuvimos en nueva presencia un refugio era un doble refugio era un refugio como judío y era un refugio en la militancia por los derechos humanos en época que estaba todo destrozado entonces yo miraba a la gente leía a la gente que publicaba nueva presencia y realmente eran para mí lo que mismo que son ahora gente muy muy querida y respetada que hizo algo positivo desde la identidad judía para la historia de nuestro país y en ese sentido yo creo lo pensaba cuando venía por acá que hay algo también generacional que se está jugando en esta mesa y también con los chicos digamos que son una generación que están acá sentados en el suelo no se ven pero están acá la mayoría de los chicos y bueno que hay algo intergeneracional y que esto evidentemente atraviesa y las preguntas que están en el flyer atraviesan a distintas generaciones yo al principio y voy a hacer un primer aporte más sociológico nosotros creo y escuchando a los compañeros recién creo que hay una perspectiva muy institucionalista de los judíos que está muy demasiado articulada en nuestra forma de pensar los judíos no es solo aquello que está al interior de las instituciones no lo es hoy y no lo fue hace 50 80 100 años hay muchos judíos para decir un ejemplo que se dice hoy de kirchnerismo silvestre vamos a decir hay mucho judaísmo silvestre y no del gato digo hay mucho judaísmo hay mucho judaísmo que en realidad no está y que no tiene nada que ver ni con la AMIA ni con la DAIA y no lo tiene ya hace dos generaciones que realmente no siente esas instituciones que están traicionándolos porque no tienen nada que ver con ellos hace mucho tiempo si no dicen no están enojadas con la DAIA y con la AMIA porque no significa nada para ellos y eso es el 70 60 70% de aquellos descendientes de los inmigrantes judíos argentinos no estamos hablando del 5% no estamos hablando del 30 estamos hablando del 60 o del 70 digo no importa la demografía vamos a decir 250 mil y hoy 30 mil en la AMIA la mayoría el 70% de ellos religiosos etc dejemos la demografía de fondo pero pensemos en términos más estructurales es verdad que ha habido un fenómeno desde los años 70 no solamente en la Argentina sino en el mundo no solamente al interior de los judíos sino en otros colectivos ha habido una derechización feroz que se expresa en neoliberalismo digamos del año 73 el primer golpe en el mundo la primera inserción neoliberal en el mundo fue acá al lado en Chile la hizo Pinochet y fue el primer ensayo de neoliberalismo en el mundo después de eso vino Inglaterra y Estados Unidos después primero practicaron acá después vino Thatcher y vino Regal es decir América Latina fue un laboratorio para un reinicio de la derecha a nivel internacional y obviamente que los sectores más acomodados de todas las comunidades esto que me da gracia es porque uno cree que pasa solamente entre los judíos entre los armenios pasa lo mismo ¿y qué hicieron los armenios? hicieron una daia para decirlo una daia de izquierda y una daia de derecha y listo y se acabó y le hicieron hace 70 años en relación a lo que significaba Armenia como estado en la Unión Soviética digamos y continúa hasta el día de hoy uno es el centro cultural se llama centro cultural armenio y la otra se llama consejo federal armenio entonces digo esto está efectivamente como lo dijo Germán hay lucha de clase visiones del mundo perspectivas de la realidad etcétera también es verdad creo yo que efectivamente esos porcentajes acerca de donde está cada uno de esos sectores han cambiado desde los años 70 desde los años 30 hasta acá pero ese cambio no es lo significativo que yo escuché en esta mesa no creo de ninguna manera y lo pienso hasta demográficamente que el 60-70% de los argentinos judíos sean fachos de ninguna manera si uno mira yo soy profesor de la universidad hace 30 años de la universidad de Buenos Aires en ciencias sociales y en ingeniería todos los alumnos que he tenido militantes políticos de izquierda nacionales y populares en una inmensidad proporcional similar al 30% al 6% de los desaparecidos con respecto a los 30.000 son judíos en todos los partidos de izquierda en el peronismo en el kirchnerismo es decir todo lo que representa digo voy a decir nombres porque no tengo digo filmu dice pareciera que la lógica de derecha nos ha llevado a creer que solamente se es judío si se es de derecha entonces le quitamos judeidad a un tipo como Kicillof que viene de una familia judía que yo hablé con él y me dice mira si yo soy judío pero bueno la verdad es que no es un tema que yo lo tuve en los últimos años pero si me van a apretar como verbisqui voy a decir por supuesto que soy judío digo ahora eso lo estamos sacando nosotros asumimos la lógica de la derecha de la daia y de la amia que no le damos identidad judía a aquellos que ellos previamente se la sacaron entonces digo ahí hay un tema clave sobre todo lo pienso en términos de esta apuesta que nació hace 3 o 4 años llamada llamamiento argentino judío que lo que pretende simplemente es no monopolizar nada no decir que somos representantes de un cazo sino decir acá hay una bandera acá hay una bandera que recogemos que tiene que ver con las luchas históricas sociales de los judíos argentinos que viene desde Dorrego hasta Radovitsky a Levinson a Osatinsky y hay un montón de los 1800 que ustedes puedan citar y conocen etcétera hay un trayecto nosotros no inventamos nada nosotros recuperamos cosas que hizo Herman cosas de historia que escribió Feierstein es decir no inventamos nada los pibes van a recoger con su identidad su lógica su lógica generacional su articulación todas estas cosas que son parte de la historia de nuestro país y son las partes también de la historia de los judíos a nivel global que esto se expresa también hoy en Estados Unidos en Estados Unidos vos tenés un tipo que se llama Bernie Sanders u otro que se llama Chomsky que son judíos es decir su entrada en la política de Bernie Sanders se lo cuenta en una autobiografía es de los judíos empieza a activar políticamente de los judíos después participa en el partido demócrata donde gobiernan históricamente al interior de los comités los judíos históricamente entonces digo primer tema que me preocupa a mí y que me parece que es parte también de la polémica tiene razón que está bueno polemizar un poco yo creo que digamos la derechización de los judíos es exactamente homóloga a la derechización de la sociedad y no es más lo que pasa que nosotros lamentablemente le hemos regalado la bandera de la identidad judía a las instituciones centrales le hemos dicho ¿quiénes son los que hacen de judío? ellos no señor esto es un gran error en la media que hace un llamamiento ya nos llaman dicen la daia y el llamamiento bueno por lo menos hay dos perspectivas antagónicas y la sociedad sabe también que hay tanta forma de ser judío como hay forma de ser católico musulmán evangélico o hincha de boca digamos no hay una forma de ser judío no lo hubo nunca no lo hubo en la época de los celotes que decían que había que luchar contra los romanos pacíficamente o los de Metsada que decían que había que matarlos a todos y no suicidarse colectivamente hay forma hay forma de enfrentamiento y esto efectivamente ni siquiera es un tema argentino entonces primer tema no regalarle la palabra que tiene una densidad enorme en la historia de la humanidad lamentablemente sobre todo después de la Shoah sobre todo después de la Shoah y en Argentina después del atentado digamos la densidad la importancia simbólica de la palabra judío en la Argentina ha encontrado un zenith diferente después de la embajada del 92 y el 94 nos guste no nos guste y lo está lamentablemente también en la confusión instituida por las derechas locales e internacionales del AIPAC norteamericano de Adelson de Singer de Vivi Netanyahu del Likud de la derecha israelí para hacernos creer a todo el mundo la única forma de ser judío es ser fascista y perseguir palestinos masacrar etc etc y entonces en ese doble juego de ser israelí judío etc le van vendiendo a todo el mundo que la forma de ser judío es dispararle en la cabeza a los pibes o meter en cana a nenes de 14 años porque le pegan un bife a un lúdico en la chava entonces digo no dejemos que nos roben la palabra no dejemos la palabra y una forma de no dejarla que nos roben la palabra es mostrar que hay pluralismo al interior de los judíos ese pluralismo tiene la expresión de la lucha de clases si tiene la expresión de la lucha de clases por supuesto que si pero también tiene la expresión del debate social que existe en cualquier comunidad es infinitamente funcional a la lógica de cualquier discriminación judiofóbica decir que hay una sola forma de ser judío que es cuño todos los judíos prueben que son argentinos prueben que son argentinos ustedes yo no te tengo que probar nada flaco no te tengo que probar nada vos ni a nadie entonces acá hay un tema que nosotros tenemos que impedir fuertemente todos al interior de aquellos que creemos que no hay una única forma de ser judío que si hay alguien inventó la hermenéutica muchachos efectivamente son los muchachos del Talmud sino efectivamente que tiene que ver con interpretaciones múltiples de los fenómenos nosotros tenemos mirada podemos debatir diferimos y tenemos una visión diferente a la DAIA contrapuesta estamos en la vereda absolutamente enfrente no le permitamos que ellos le digan a la sociedad que son la única forma de ser judío y ese es el gran el gran tema es uno de los grandes temas y ojalá que haya tres o cuatro formas de pensar los judíos diferentes y no lo digo en términos liberales lo digo en términos de pluralización real en términos de que efectivamente hay sujeto ojalá hubiese como en Estados Unidos rabinos reformistas de izquierda que putean el IPAC y hacen manifestaciones en la puerta de la derecha norteamericana con sus peyes no hay acá no hemos conseguido un puto rabino y lo digo brutalmente ni uno ni uno que venga a hablar por una baldosa de 1800 desaparecidos ni uno ni uno y no voy a dar nombres de algunos que eran amigos míos entonces digo esa es una batalla que lamentablemente hay que darla en la Argentina y que está atravesada fuertemente y nombrado acá recién también por el caso Nisman por el memorándum y por toda la alaraca del fascismo argentino utilizando la palabra judío como escudo para hacer política nacional con un miserable como Waldo Wolf por ejemplo doy un dato de hoy interesante acusó en su momento a Moró por antisemitismo porque Moró le dijo la verdad fuiste a comprar armas es uno de los que fue a comprar armas con Bullrich por 10 veces su valor etcétera etcétera lo acusó y hoy la cámara federal dijo que eso de ninguna manera podía ser que Moró de ninguna manera tuvo que ver con el tema judiofóbico sino que hacía referencia a su rol político en la compra y venta de armas con un estado pero más allá de eso digo creo que la pelea y por eso me pongo por un lado en el territorio más sociológico y por otro en el territorio más político acá hay un activismo que está en los chicos que están acá sobre todo y en una gran parte de los pibes en el mundo artístico en el mundo científico en el mundo profesional que le preguntás a la DAI y dicen no, esos tipos son impresentables esos tipos son impresentables y ahí coincido con Feirsten con lo que dijo a algún lado yo tengo algunos grises con respecto a la historia de algunas instituciones tanto de Ramia y sobre todo porque Isaac Goldberg era mi tío y que era un tipo que se enfrentaba a los fascistas y que hizo una huelga en los años 60 cerrando todos los negocios para protestar contra Tacuara y por el secuestro de Sirota pero no importa son detalles etcétera conceptualmente si yo comparto en general ahora creo que hoy por hoy está clarísimo que estos tipos de la DAIA y de la AMIA han decidido desde Veraja para acá básicamente también ahí hay dos o tres años de Shilver Lewy que no me gustaría que quede embarrado en toda esta miseria de estos sujetos despreciables digo y hay espacios ahí etcétera etcétera que había que repensarlos pero al margen de eso digo tenemos que dar una batalla cultural simbólica por recuperar eso que existe en la historia de este país y que tiene que ver con una identidad judía progresista vinculada a las luchas sociales a las luchas populares a y lo repito y provocadoramente el fundador de la Unión Obrera Metalúrgica y primer secretario general del gremio más pesado de la Argentina se llamaba Jaime Perelman fundador de lo que después fue el FIP y la gente no tiene la más puta idea de esto y cree que nosotros solamente fuimos judíos comerciantes y era obrero metalúrgico y efectivamente la mayoría de los gremios y eso está todavía en la CGT en la catacumba de la CGT creo que era Ángel Perelman era Ángel era Ángel el hermano el hermano el hermano de Chiche el hermano de Chiche efectivamente el hermano después se fue a Bolivia y fue uno de los fundadores del MIR del movimiento de izquierda revolucionaria antecesor uno de los antecesores del más hoy que es Evo pero era Perelman efectivamente dos hermanos que venían del anarquismo ambos que venían del camino y fundaron uno de ellos el secretario general y fundador de la UOM y primer secretario general y participó del 17 de octubre fue uno lo citan en todos los libros como uno de los que trajo las columnas de Avellaneda digo tenemos historia pero no porque necesitamos apropiarnos de ellas para inventar un futuro no necesitamos la verdad que nuestros viejos mi viejo que vinieron mis abuelos que vinieron con una mano atrás y otra delante de Polonia de Rumania etcétera sus vínculos eran con los laburantes y reivindicaban la solidaridad el cooperativismo y juntaban guita para hacer cajas de crédito eran tipos solidarios no tienen nada que ver con estos miserables estaban en la avenida enfrente de los coenzaban son otra cosa muchachos entonces rescatemos eso rescatemos eso que incluye por supuesto rescatar a nueva presencia a esa lucha maravillosa que muchos efectivamente pagaron con su vida por darla y tratemos de construir simplemente una luz una luz que diga bueno nosotros tenemos pasado tenemos presente y también tenemos futuro y ustedes señores de la derecha comunitaria que también tienen pasado presente y futuro les recomiendo que se avergüencen nada más bueno Germán quiere agregar algunas anotaciones más comentarios más juro que voy a ser corto no lo creo nadie te cree no importa no importa acá dice todavía no te hicieron la pregunta no acá tengo tengo una ayuda a memoria un machete como se dice o lo que fuere y me fui salteando temas porque si no hubiese sido en fin hubiese durado como dos horas el tema número dos que yo tenía y que lo salteé dice lo tengo a fe que está en el testigo 31 de mayo 21 de junio cirota oasis y puse la palabra oasis ¿por qué puse la palabra oasis? porque efectivamente la etapa de Isaac Goldenberg fue un oasis dentro de la Gaia y yo no sabía que era el tío de él eso no tenía la menor idea mejor todavía ¿qué pasó? ¿qué pasó en ese momento? complemento porque no dijiste todo el texto no dijiste todo el texto el 31 de mayo ¿por qué el 31 de mayo? porque el 31 de mayo fue ejecutado Eichmann en Israel se armó un despelote terrible antisemitismo tacuara guardia de restauración nacionalista etcétera y el 21 de junio secuestran a Graciela Cirota que era una estudiante judía militante de la Federación Juvenil Comunista yo la quise invitar esta noche y no tuve tiempo si no hubiese sido interesante que ya esté acá porque ha sufrido una evolución política muy grande hoy está en otra cosa ¿y por qué dije Oasis? porque fue todo lo contrario a lo que hemos conocido toda la vida de las autoridades comunitarias y el grande despelote interno que se armó porque ¿qué hizo? Isaac Golden Berken era un hombre de izquierda simplemente un hombre progresista era de abodada era laborista declaró una huelga un cierre de comercio como dijo como dijo el pero pasó un fenómeno de lo más curioso la FUBA Federación Universitaria de Buenos Aires adhirió a ese paro y también adhirió aunque ustedes no lo quieran creer aunque parezca de otro planeta la CGT adhirió a ese paro la CGT que en ese momento no estoy muy seguro no me acuerdo creo que era José Alonso el secretario general por supuesto la clase obrera no adhirió adhirió quizá a los maestros a algún sector pero la FUBA masivamente no concurrió no concurrió a clase así que ahora que estamos apretando la CGT para que haga un paro general habría que reutilizar Isaac Goldenberg que logró él hacer un paro general un paro general desde la Gaya entonces quiero reivindicar por supuesto que sí de Gilles Reyes no quiero hablar porque no 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 conozco muchos detalles pero sí Isaac Goldenberg porque además lamentablemente tengo edad para haber militado con él y para haber peleado en la calle en esa época con Catacuara la Guardia etcétera efectivamente fue un oasis acá puse la parada oasis segundo tema segundo tema comparto plenamente lo que dijo Ricardo sobre el puente de los apoyos yo lo dije en mi primera intervención muy despasada pero me refería a esto lo dije muy despasada cuando dije la Torah el Talmud etcétera son algo muy importante como para algo mucho más muy importante como para dejarlo solo en manos de los religiosos quise decir que es nuestro también son valores valores positivos efectivamente no alcanza con ir a militar no alcanza con ser de izquierda revolucionaria yo también quiero ser judío yo también quiero ser judío mi compañero no judío que no entienda que se joda que se joda y el de la comunidad judía que no entienda que soy revolucionario también que se joda yo soy las dos cosas es difícil integrarlo pero es el puente entre dos apoyos y acá tengo anotado Frey este es la parada poema ¿por qué anoté la parada poema? es un poema tuyo que no lo encontré como Dios Dios hizo al mundo después del caos en mi casa no entró Dios todavía es un caos y no lo encontré y no lo encontré el poema es un poema que vos publicaste al principio de Nueva Presencia lo tengo muy muy por encima no me acuerdo ni el título pero si me acuerdo un concepto que decía en la comunidad en la comunidad me dicen asimilado terrorista no sé qué es lo que me dicen y el no judío me dice si pacho y vendepatia entonces el poema es una especie de angustia de Ricardo en ese momento que es una angustia que yo mantengo hoy también la sigo manteniendo la dificultad de ser las dos cosas no es tan sencillo no era el tema hoy por eso no lo traje lo traje si alguno estuvo mi intervención cuando se habló en el IFT sobre los judíos y la revolución de octubre la dificultad de ser judío y revolucionario no es fácil no es fácil adentro y no es fácil afuera un tema dos temas el tema Recanati si tengo alguna dificultad acá tengo cuando vino a Vivi la comisión esta de Israel yo publiqué innovación en el año 2002 en diciembre del 2002 una nota autoblanqueo previsible ahí hay un párrafo sobre el tema Recanati que quiero yo sé que es polémico lo digo de buena onda y es un tema que te invito a discutirlo si hay que discutirlo el párrafo que está en innovación diciembre del 2002 dice así algunos intelectuales progresistas del sionismo funcionales a la derecha han tratado de atenuar el papel de Israel en esos años puntualizando el trabajo de algunos shilijim emisarios israelíes como Recanati que contribuyeron a salvar vidas si bien hay que reconocer algunos esfuerzos muy parciales el escritor Ismael Viñas en una nota publicada hace algunos años en Nueva Sion rechazó esa valoración y relató su propio periplo cuando los representantes israelíes recién se hicieron cargo de su caso después que esforzadamente logró traspasar por sus propios medios la frontera con Brasil un tema otro tema mencionamos lo mencionó primero Ricardo ahora lo acabo de mencionar yo mencionamos Tacuara grupo fascista para policial sin ninguna vuelta bueno lo digo como dato así al pasar y es un tema secundario hoy pero lo digo como para que lo tengan en cuenta porque va a haber que tratarlo hay enorme cantidad de sectores de izquierda intelectuales que reivindican a Tacuara como un movimiento revolucionario y hasta hay un libro de un señor de apellido judío Gutmann que lo dice con pelos y señales fue un movimiento revolucionario movimiento de izquierda movimiento fascista que mató que torturó que hizo todo en fin movimiento revolucionario lo decimos como dato de las contradicciones en las que tenemos que moverla efectivamente hay grises hay grises no es todo blanco y negro con respecto a este tema este tema yo dicté un curso sobre historia del antisemitismo en Safta y creo yo me acuerdo que alguien que acá está presente que es Dardo Esterovich no sé dónde está por ahí anda ahí está estuvo presente yo no me acuerdo si en esto que voy a decir ahora él estuvo presente de qué se trataba se trataba que unos días antes del curso se había estallado la guerra del Líbano aquí iba con Hezbollah creo que fue en 2006 entonces me llamó muy preocupado alguien con el que yo tenía un diálogo y que ustedes van a decir yo tenía un diálogo muy fluido con él que es Enrique Goriarán Merlo el jefe del ERP me llamó nos encontramos en la esquina de la casa de él en Güemes y Agüero y para qué me llamó para expresarme su preocupación del auge del antisemitismo entre los compañeros a raíz de lo que estaba pasando en la guerra de Israel con el Hezbollah esa preocupación yo no se la podía solucionar simplemente decía yo comparto con vos me preocupa con vos y qué podemos hacer qué es lo que podemos hacer y charlamos y yo lo conté eso en la charla de la historia del antisemitismo que yo estaba dando en Zafta y creo que tengo a Dardo como testigo no lo puedo recordar bien lo doy como nada más que como un ejemplo de pasada que eso es uno de los temas que debe preocupar no es un tema que nosotros los judíos vamos a ser los revolucionarios y los revolucionarios nos van a abrir los brazos y nos van a decir bienvenido hay que pelear también para eso para ser reconocido para ser reconocido como le dije una vez a un compañero no judío con el que discutí muy duro yo no voy a ser como vos querés ser yo soy como soy yo soy como soy con mi propia identidad no como vos te imaginás que yo debo ser y yo quiero ser yo quiero ser con mi propia identidad por eso elogié que un grupo de izquierda judío se llame Amos no se llama ni Facundo Quiroga ni San Martín ni siquiera Che Guevara se llama Amos se llama Amos un revolucionario judío de otra época y dos cositas más cortitas una el tema derecha judía shtadlanut etc shtadlanut es una palabra de hebreo que quiere decir condescendencia con el poder hace un par de años hace poco no hace mucho un grupo universitario filmó hizo una película sobre Falcón y la represión el coronel Falcón el famoso coronel Falcón que fue ajusticiado por Radovitsky yo no digo que fue matado fue ajusticiado por Radovitsky bueno me pidieron que yo participe de la película y la película fue filmada la parte mía al pie de la tumba de Falcón que está en la recoleta en la puntita para que ustedes sepan de Ascuénaga y Vicente López entonces yo nunca había estado en la tumba de Falcón que tengo que hacer yo en la tumba de Falcón me alcanza con la tablada pero antes de filmar empecé a ver a ver lo que había y las chapas las placas y me encuentro oh oh sorpresa ustedes lo pueden ver abajo dice homenaje de la comunidad judía homenaje de la comunidad judía entonces lucha de clases por un lado la comunidad judía por el otro lado Ramón Simón Radovitsky yo me siento identificado con Simón Radovitsky no con la comunidad judía que le rindió homenaje a Falcón feliz de la vida feliz de la vida feliz de la vida que se encuentra